Buenas noches desde Galicia, España. Agradecer en primer lugar a Daniel Morán y al grupo Habremos de Historia de Lima, Perú, la invitación para participar en estas charlas. Desear muy especialmente a Daniel que se mejore completamente de este contagio vírico que nos invade y del que vamos a hablar hoy. Hablaremos justo de esto, de la historia de los historiadores en tiempos de pandemia. Y por un medio que es esencial, el arma mejor que tenemos los académicos en este momento para combatir el COVID es la videoconferencia, como en este caso colectiva a través de Zoom que podemos hablar entre nosotros y hablar para mucha gente de cómo y qué y cuándo y de qué manera los historiadores nos sentimos afectados por toda esta catástrofe que está viviendo el mundo y qué podemos hacer desde el campo de la historia profesional. Cuando hablamos de historia nos referimos siempre a ese doble concepto de la historia que vivimos y la historia que escribimos. La historia que escribimos viene a referirse al oficio del historiador y también a su papel como ciudadano. Si queremos saber cómo afecta nuestro oficio la pandemia es inseparable de nuestra función no solamente académica sino también ciudadana, al menos para todos los que desde Historia de Debate practicamos una historiografía de valores como muchos conocéis. Bien, desde el punto de vista del oficio el efecto más claro y contundente es que confirma algo que de una manera creo que pionera yo he planteado en el año 2005 en Quito, Ecuador, en una conferencia que se titulaba por un nuevo concepto de la historia como ciencia es introducir en la definición de nuestra disciplina el paradigma ecológico. Han pasado años, eso podía parecer algunos raro en este momento, pero hoy en día nada de eso. Cuando estamos viviendo una rebelión de la naturaleza contra la acción humana, se siente la naturaleza agredida por la acción humana, cosa que ha pasado a lo largo de la historia pero que ahora se ha exacerbado. Y tenemos que cambiar la definición de nuestra disciplina porque nuestro querido Mar Bloch, por ejemplo, en introducción a la historia decía que el objeto de los historiadores no es el pasado en su conjunto sino solamente el pasado humano y de una manera explícita dejaba fuera, digamos, del objeto de nuestras investigaciones, el factor natural. Hoy ya eso no se puede afirmar. Nosotros tenemos que hacer una historia considerando continuamente la interacción entre la sociedad humana y el medio natural como es sabido por muchos. Pero algo que hay que recordar ahora, en este momento que estamos sufriendo esa agresión tan virulenta valga la redundancia del virus COVID-19. En el siglo XXI estamos tanto o más, somos tanto o más vulnerables a los ataques de la naturaleza como en el siglo XIV, la época de la peste negra. Por tres motivos. Primero, porque las agresiones de la sociedad humana hacia la naturaleza se han incrementado en este siglo XXI porque hemos agredido justamente y alterado el hábitat en el que se movían y se mueven toda una serie de seres vivos, animales, que actúan, vienen actuando desde hace miles de años como transmisores de virus hacia los hombres. Los insectos desde siempre, los ratones en la época de la peste negra, los murciélagos ahora con el coronavirus y todo este incremento del número y de la gravedad de pandemias que estamos sufriendo tiene que ver con un incremento de la agresión humana sobre esa propia naturaleza que reacciona transformándose en un sujeto de la historia. El segundo motivo, porque en el siglo XXI somos tanto o más vulnerables que en el siglo XIV a los virus, es que hoy cualquier enfermedad contagiosa se transmite de manera instantánea a todo el mundo. Es una de las consecuencias de la globalización, de los aspectos nocivos e inquietantes de la globalización. Que al globalizarse la movilidad, se globaliza también el contagio vírico. Y en tercer lugar, algo que suele pasar desapercibido. Y es que tanto en la Edad Media como hoy en día, el mundo está fragmentado políticamente. En el caso medieval, porque el feudalismo es por definición la fragmentación del poder político. Pero hoy en día, si queréis, si queréis, en ámbitos mayores, como son los estados nacionales, estamos también fragmentados políticamente de manera que somos más vulnerables desde el momento que no existe una autoridad política mundial con capacidad y eficacia para intervenir ante una amenaza a su vez global. Por eso, nosotros no podemos hacer historia a partir de ahora, si es que algunos todavía no lo hacían, muchos todavía no lo hacían, sin tener en cuenta la interacción del hombre y la naturaleza. Es cierto, cuando hablamos de cómo la naturaleza se transforma en un sujeto de la historia, un sujeto inconsciente de la historia, pero real, porque los fenómenos naturales, sobre todo de tipo catastrófico, intervienen en la historia humana y también en otros sentidos, pero sobre todo en ese sentido, en el sentido de la influencia de las catástrofes en la historia humana, que ha ido a más conforme el hombre domina a más justamente esa naturaleza, de la manera que nosotros sabemos, destruyéndola a veces. Pues bien, la diferencia respecto de la amenaza del cambio climático, de la que se habla mucho y que es tan cierta y tan terrible en sus consecuencias presentes y sobre todo futuras, no tiene la fuerza de la inmediatez que tiene la pandemia actual que estamos viviendo. La pandemia influye más en la historia que el cambio climático, porque los efectos los vivimos de manera inmediata, masiva, cada uno de nosotros. Me refiero a los millones de contagiados y a los cientos de miles de muertos. Por lo tanto, atención, que estamos viviendo un momento inédito en la historia en cuanto a la relación entre hombre y naturaleza, y de la cual hoy en día existe una percepción mayor que la que pudo existir en el pasado, a pesar de que, como ejemplo, toda la campaña y todo el movimiento ecologista global por el cambio climático, lo que no consiguió el ecologismo en tantos años, lo consiguió la pandemia en muy pocos meses, porque además sabemos por los científicos que no va a ser la última pandemia que suframos, sino que pueden venir otras, iguales o peores, una vez que hayamos conseguido dominar esta, que todavía no va a ser algo fácil, sobre todo en el corto e incluso en el medio plazo. Por lo tanto, estamos ante un cambio histórico de la relación entre hombre y naturaleza que los historiadores debemos incluir en la definición de nuestra disciplina científica. Desde el punto de vista de la historia vivida, podemos hacer la siguiente reflexión. ¿Qué lejos queda el final de la historia de Fukuyama? ¿Qué lejos? Tampoco han pasado tantos años, 30 años, pero ¿qué lejos queda el final de la historia de Fukuyama? Primero, fue muy evidente que la historia continuaba. Bueno, la caída de las torres gemelas, toda una serie de fenómenos que dejaron clara que la historia continuaba, que no era la calma chicha esa que nos sugería Francis Fukuyama. Después, quedó muy claro que en la transición del siglo XX al siglo XXI estamos sufriendo grandes cambios que nos permiten hablar de un cambio de era, incluso de un cambio de civilización y además que afecta mucho a la salud de los humanos y a la economía como estamos viviendo en este momento. Pero, por lo tanto, los cambios, en vez de aminorarse después de la caída del muro de Berlín, simplemente, como desde la historia de Bato lo hemos dicho muchas veces, se están acelerando y tienen todos una particularidad común. Y es que nadie lo esperaba. La imprevisión. Siempre nos sorprende. Y eso pasa desde la caída del muro de Berlín en 1989. Y no aprendemos de una vez para otra. Sobre todo no aprendemos los científicos sociales. Porque un factor común de estos últimos 30 años en cuanto a acontecimientos históricos traumáticos es que las ciencias sociales han ido siempre en retardo desde la caída del muro de Berlín. Y ahora, por ejemplo, el caso de la pandemia, de una manera tan traumática y tan global como se está dando en sus efectos, en su extensión y en su propia gravedad, eso nadie lo predijo con claridad desde las ciencias sociales. Los únicos que nos llevan hablando de un mundo distópico, de un mundo donde la humanidad ha resultado destruida con frecuencia por culpa de un virus, ya cada vez se habla menos de cómo la guerra puede hacer retroceder la humanidad al paleolítico y más de cómo un virus lleva, se llevan el cine, la televisión, las series, los juegos de ordenador advirtiéndonos de esto y nosotros disfrutamos como en el ocio, en fin, desde el punto de vista del ocio con todo eso y ahora lo tenemos aquí delante de nuestras narices. Solo faltan los muertos vivientes. Pero hay millones de enmascarados por el mundo pululando frente al nuevo virus, impensable. Esto ha traído una consecuencia histórica en el plano de las mentalidades también que estamos viviendo y que no le vemos fin de momento. Y es un incremento importante de la percepción colectiva de que es posible el fin de la humanidad. De lo que veíamos en esas películas que nos hablaban de distopías, ahora lo estamos viendo en la realidad, no en la misma medida, pero sí de una manera tan directa que, por ejemplo, la película Contagio, yo ya no la quise ver, que ahora se ha vuelto a poner, porque es que uno ya no se divierte menos con estas películas de catástrofes y de grandes epidemias que ponen a la humanidad al borde de la extinción, porque forma parte ya de la realidad de nuestros días. Hay un grado de conciencia mayor de que la humanidad puede llegar a su fin, y una conciencia mayor que la que hubo en el siglo pasado con la Guerra Fría y el peligro de una guerra atómica. En esta última década hay que decir también que la globalización neoliberal, que tiene que ver con esto que estamos hablando hoy, de la pandemia que nos amenaza en todo el mundo, la globalización neoliberal sufrió dos sonoros y rotundos fracasos. La crisis del 2008, que dio lugar a una gran depresión, y en segundo lugar, ahora, la pandemia del año 2020. ¿Y eso qué relación guarda con la globalización económica? Bueno, con la globalización en general de las comunicaciones, sí, ya lo dijimos, ¿no? Se contagia con una facilidad a todo el mundo, porque hoy se viaja mucho y es mucho más barato, etc. Pero, ¿qué tiene que ver con la globalización económica que ha gobernado el mundo en la última década, si no desde antes? Pues tiene que ver que esa globalización neoliberal nos dejó indefensos, sin instituciones no económicas, políticas, que nos pudieran defender de una amenaza de esa envergadura, así de claro. Y ahora, la gran pandemia trae como consecuencia una recesión mucho peor que la que trajo la crisis financiera del año 2008, y nosotros estamos sin instituciones centralizadas en el ámbito mundial que nos pudieran, que nos puedan defender de esa amenaza, que además implica posibles repeticiones en el futuro. En fin, otro efecto inesperado de la globalización que tiene muchas dimensiones, que la globalización económica como paradigma para gobernar el mundo, nos ha traído o ha favorecido esta pandemia que nos está destruyendo. Que nos está destruyendo. Y digo esto, y volvemos al tema de la imprevisión, en este caso por parte de los economistas, pero ya digo que hay ni economistas, ni sociólogos, ni politólogos, ni historiadores, hemos estado a la altura. Ya eso se dijo cuando la caída del muro de Berlín, y hay que volver a decirlo ahora en relación con la pandemia del año 2020. Pues bien, los economistas esperaban una nueva crisis, igual o peor que la del año 2008, porque se decía que no se habían tomado las medidas. Aquello que decía Sarkozy de refundar al capitalismo, nada, no se han tomado las medidas y que podría reproducirse. Se esperaba otra crisis de deuda pública, por el precio del petróleo, pero nadie esperaba esto que tenemos ahora. Entre otras cosas, bueno, es cosa de economistas. Y ese es otro tema, porque no ha habido pensamiento más economicista en las ciencias sociales que el neoliberalismo. Y es lo que se criticó siempre al marxismo, de ser un economismo, pero el neoliberalismo fue peor. Cierto que ahora está en retirada, pero aunque hayan reductos importantes, yo, por ejemplo, en el caso de España, el Banco de España, que es incomprensible, teniendo como tenemos en España un gobierno de izquierdas, pero bueno, es ahí, pero hay todavía en los medios académicos refugiados en sus cuevas, pero están ahí por si surge una oportunidad de volver a fastidiarnos la vida a todos los neoliberales de toda la vida, que tenían este defecto, el defecto del economicismo, que la crisis no tiene por qué venir directamente del mundo financiero o del comercio o de los precios, etcétera. Puede venir, por ejemplo, de los murciélagos que nos transmiten un virus desde Asia a todo el mundo. Bueno, eso nos da la razón a los que pensamos que la historia tiene que ser total, que la historia económica exclusivamente no explica las cosas que acontecen ni siquiera en la economía. Bien, la crisis de 2008 trajo el proteccionismo, como ya sabemos, y la de 2020, todavía inacabada, trajo algo más evidente y más traumático desde el punto de vista de la política económica, que es la quiebra del comercio mundial y de las cadenas globales de producción. Se empieza a hablar de una desglobalización. En las redes difundimos, no hace mucho, un meme que decía que el COVID es una desgracia, pero también una oportunidad para demostrar que otra globalización es posible y creo yo que otra globalización es necesaria. Se empieza a hablar ya de nueva globalidad, de nueva globalización, Stiglitz y otros, en un ámbito, en fin, muy centrado en la situación política en los Estados Unidos de América. Dicen que si las elecciones de noviembre caen Trump, lo cual es probable, y de lo cual nos alegraríamos media humanidad, obviamente, pues el gobierno que viniera, pues iniciaría una fase nueva de recuperar la cooperación política entre los países para resolver los problemas que son de todos. Y eso le llaman nueva globalidad, que tendría otras dimensiones. No vamos a entrar ahora ahí. Habrá tiempo, pero por ahí van los tíos. El problema no es la desglobalización, es que viene una nueva globalización y que podemos conseguir que esa nueva globalización minimice los aspectos negativos que tenía la globalización neoliberal y potencie los aspectos positivos que tenía la globalización desde siempre, como puede ser, por ejemplo, desde luego la revolución de las comunicaciones y la revolución de los valores en todo el mundo. ¿Quién se anticipó? Siempre en el campo, en fin, político-económico en el que nos estamos moviendo, ¿Quién se anticipó a esa nueva globalidad o nueva globalización? Es Europa. Europa ha tomado la delantera porque ante la amenaza, no sólo para la salud, sino para la economía que suponía, que supone el COVID-19, cambió de política dando un giro de 180 grados a partir del cambio de política económica en relación con Europa del gobierno de Alemania. Se puso fin a la austeridad y se dedica una gran cantidad de dinero. Nunca hubo, se hizo eso en la historia, por parte de las instituciones europeas para el gasto público de hacer frente a la pandemia y sobre todo a sus consecuencias económicas que en cuanto a recesión van a ser, para Europa y para el mundo, peores que las, decíamos, las de la crisis del año 2000-2008. Y no sólo eso, no sólo se cambia la política de austeridad por una política keynesiana en Europa, sino que además los países más potentes económicamente se están planteando ayudar a los países en este caso del sur de Europa que hemos sufrido más la pandemia, como es el caso de Italia, como es el caso de Francia, los países mediterráneos, como sabéis, eso hay un antes y un después. Nunca se ha hecho en Europa, a pesar de los años que llevamos de Unión Europea. Los países con más PIB y más ricos siempre han sido muy egoístas y ahora se está planteando en serio un presupuesto y unas medidas en relación con la pandemia que priorizan la ayuda a los países que más estamos sufriendo la pandemia y sus efectos económicos. No sólo hay solidaridad, es que hay no sólo hay ayuda en créditos, no, no, es que hay además bonificaciones, es decir, subvenciones, dinero a fondo perdido que la Unión Europea va a pasar a los países que han sufrido más la pandemia. Y además hay todavía no como se demandaba pero en alguna medida también una mutualización de la deuda, es decir, la deuda de unos de alguna manera va a recibir la ayuda de otros países europeos, la ayuda de la Unión Europea para hacer frente. Por lo tanto, cuando en el año 2011 los indignados en España decían que queremos una Europa de los ciudadanos no una Europa de los mercaderes, pues bueno, ahora ya estamos teniendo ya una Europa más de los ciudadanos y menos de los mercaderes. Ahora estamos volviendo al proyecto inicial europeo que era de unidad no sólo económica sino también política y social. Veremos eso como todos los cambios históricos puede consolidarse puede retroceder a las posiciones anteriores pero yo en eso soy optimista como decía Grancho optimista de la voluntad y optimista de la inteligencia las dos cosas ahí rectifico la conocida frase de Grancho. ¿Qué nos enseña la historia en relación con los efectos de la pandemia de relevancia para lo que estamos viviendo en el mundo en este año 2020? La peste negra en 1348 aceleró la crisis del feudalismo de la cual dio lugar al estado moderno por lo tanto hay una relación entre peste negra y el origen del estado moderno. La gripe llamada española en 1918 combinada con la crisis económica de 1929 cambió el paradigma de la política económica adoptando la propuesta de Keynes y se inicia el estado social el estado de bienestar aunque más bien su puesta en práctica fue posterior como sabemos a la segunda guerra mundial. Pues bien en 2020 la epidemia monumental pavorosa del coronavirus tendría que llevarnos a la construcción si no en el plazo corto en el plazo medio y largo de un estado global con atribuciones no sólo para gobernar la economía sino también la sociedad y la política del mundo o de una gran parte del mundo. los problemas globales necesitan soluciones globales con la economía no se resuelven ni siquiera los problemas específicos de la economía se necesita abordar las políticas desde el punto de vista global no sólo en el ámbito espacial sino también en el ámbito que las políticas tienen que ser económicas políticas sociales etcétera asistenciales etcétera algo de las muchas cosas que está dejando claro esta crisis del año 2020 estamos en agosto todavía queda la mitad del año y lo que venga después es la inutilidad total de las instituciones de la débil gobernanza al servicio de los grandes poderes que hemos sufrido estos años anteriores vamos a estas décadas anteriores desde los años 90 del siglo pasado la ONU no ha dicho ni mu en esta crisis es verdad que no tiene medios ni atribuciones la organización mundial de la salud ha hecho lo que ha podido creo en mi opinión sin medios y sin autoridad sin capacidad ejecutiva tiene menos capacidad ejecutiva muchas de estas instituciones internacionales y concretamente la ONU que el gobierno de la ciudad de México o que cualquier gobierno de un estado nacional así no podemos enfrentarnos a una menosa global por no hablar de los desaparecidos G7 G8 G20 Fondo Monetario Internacional Organización Mundial del Comercio OCDE ¿dónde están todos esos? ¿dónde está el gobierno económico del mundo? desaparecido desaparecido sobre las cenizas de las instituciones de esta débil gobernanza al servicio de las grandes multinacionales y del poder financiero tenemos que empezar a construir una serie de instituciones más firmes y más dudaderas con más atribuciones en el camino de ir hacia un gobierno mundial democrático que acabe con esa paradoja de que aquí podamos elegir nuestros representantes en el ámbito local en el ámbito regional en el ámbito nacional en el ámbito digamos macro macro nacional como en el caso de la Unión Europea pero no a nivel mundial donde nos gobierna una serie de poderes ocultos como todos como todos sabemos la historia nos enseña que todos los imperios caen también aquellos imperios que que están gobernados desde la sombra por los poderes ocultos a los que acabo de hacer referencia y los finales suelen ser catastróficos los finales de los imperios hay dos opciones en este momento a la caída del neoliberalismo como forma de gobernar el mundo o sea a la caída del mercado como la religión que pretendían de nuestro tiempo para gobernar el mundo las dos opciones uno es gracias a algo bueno tendría que tener a las preguntas que nos plantea la catástrofe epidémica que estamos sufriendo podemos plantearnos que tenemos dos opciones que es uno retroceder históricamente entrar en una edad oscura como pasó después de la caída de Roma en la transición de la antigüedad a la edad media o bien avanzar históricamente que hoy supone dar un salto hacia de la democracia local de la democracia nacional de la democracia regional a la democracia global y hay esperanza en plena crisis del siglo XX digamos que hay brotes verdes y un brote verde muy evidente tiene que ver con las comunidades científicas y es muchos lo están destacando que esta comunidad haya sabido organizarse para un tiempo tan breve buscar tratamientos y vacunas para enfrentarnos a la gran pandemia de la historia de la humanidad que estamos sufriendo la ciencia se ha globalizado es cierto que había precedentes como esto que estamos haciendo ahora una videoconferencia en tiempo real en grupo con colegas y universidades de diversos países del mundo eso también los científicos de la biología de la medicina de la química etc no solo lo han hecho como en todo el mundo científico en todo el mundo universitario eso se hace pero no en la misma medida y eficacia con que la ciencia está logrando en un plazo tan breve acortar lo que suele llevar años en meses para ofrecernos mejores tratamientos sobre todo vacunas eficaces para frenar esta masacre mundial que está suponiendo el coronavirus pues si si las fuerzas productivas son en su desarrollo son imparables en este tránsito del siglo XX al siglo XXI eso no hay no hay quien lo pare y lo que falta y voy a emplear una metáfora de las que empleábamos cuando éramos jóvenes es que a este desarrollo imparable que no va a ser frenado ni por ninguna desglobalización ni por nada lo que le falta a este desarrollo imparable de las fuerzas productivas a partir sobre todo de la revolución científica que está llegando a campos impensables en los siglos anteriores es una nueva superestructura política evidentemente no autoritaria democracia democrática porque hoy el autoritarismo pues sobreviven en determinados países en determinadas áreas pero de una manera marginal aquí queremos más democracia y no menos democracia por lo tanto necesitamos un gobierno mundial democrático que sea capaz de acabar con esa economía sobre todo en su dimensión financiera alocada que no sabemos a donde nos lleva y que sea capaz de darnos unos instrumentos que son los que a otro ámbito ya tienen los estados nacionales para enfrentarnos a esta amenaza global y otras que puedan venir en el futuro el problema que tenemos y voy terminando con todo esto es que si bien la necesidad urgente las posibilidades en cuanto a tener un sujeto político y social global son reducidas el sujeto político y social que podía estar recordándonos pues día sí día no la necesidad de una globalización política democrática pues o no o es débil o no o no existe de momento la llamada clase política es nacional ni siquiera en Europa hay un parlamento europeo pero sirve para bueno para despachar allí aquellos dirigentes políticos que estorban a lo que sea los políticos se dedican al ámbito nacional no hay políticos que se dediquen al ámbito global ya no digo a pensar que a lo mejor no es a función de los políticos pero digo yo para actuar desde la época de las internacionales obreras etcétera es que no ha habido movimientos movimientos globales de tipo social con capacidad para esto poner esto blanco negro sobre blanco esto que estamos hablando en un momento tan crítico para ya no digo para la política para la economía para la humanidad como el que estamos como el que estamos viviendo y la consecuencia de tener un sujeto político y social global débil incluso el movimiento indignado del año 11 fue muy importante pero fragmentado es decir ni siquiera como en la época del movimiento antiglobalización hubo manifestaciones comunes hubo algunas jornadas etcétera pero no al final todos los movimientos indignados se refugió en algunos casos con mucha eficacia como en el caso español en el ámbito nacional nos falta un sujeto político social global una nueva forma de internacional que plantee estos problemas que atenazan a la humanidad y que dé soluciones políticas globales si no si eso no cambia que pasará lo que está pasando que el tránsito de los estados nacionales a un estado global va a ser largo y doloroso porque digo yo largo y doloroso porque solo se actúa y puse el ejemplo de Europa a golpe de crisis y de pandemias no existe un movimiento voluntario de tipo político y social de generar determinados cambios globales de tipo político económico social sobre todo empezando por unas elecciones mundiales empezando por una constitución mundial y empezando por un gobierno mundial no se está planteando simplemente se va detrás de los acontecimientos y sobre todo se va detrás de los acontecimientos catastróficos aún así el cambio se dará qué papel nos tocaría jugar a los historiadores y otros científicos sociales no somos políticos por lo tanto tenemos otro papel y desde la independencia de nuestra profesión pero no desde la insensibilidad de nuestra profesión comprometernos como ciencias sociales con la humanidad y su futuro en nuestro caso desde la historia dirijo esto está llamamiento sobre todo a los más jóvenes de edad o de espíritu bueno ya sabéis hay jóvenes de edad con viejas ideas y viejos de edad con ideas jóvenes pero entre unos y otros nos podemos poner de acuerdo es necesario una nueva generación de indignados que planteen este problema que voy a reducir a una frase que nos la está recordando continuamente en películas y en series tenemos que salvar el mundo nada más y muchas gracias